Messi vuelve a sorprender a todos con un mensaje en redes sociales. Hoy no conocemos en memoria, disfrutamos muchísimo el tiempo de Barcelona. Y vamos a ver la última hora del próximo Messi vs CR7 que se prepara en Oriente Medio. A mí me encanta jugar con él. Bueno, antes de ir con el partido que van a jugar en Oriente Medio, un combinado de Arabia contra el PSG de Leo Messi, vamos a ver qué es lo que ha pasado con el último posteo de Messi en redes sociales que ha sorprendido a todos sus seguidores. ¿Y qué tuvo en especial este mensaje? Es que el astro argentino compartió una imagen junto a Neymar y un llamativo mensaje que es lo que ha sorprendido a todos. En el pie de página escribió un mensaje en portugués, algo que no es característico en Leo Messi que suele hacer publicaciones en español de manera mayoritaria. Es que en la imagen que publicó Leo Messi se puede ver al propio Leo con Neymar sonrientes. Y haciendo un choque de almas durante un entrenamiento. Mientras que el mensaje en portugués fue Agente Quasi Now Se Conoce, que en español significa apenas nos conocemos. Es algo que sorprendió. Si bien no se sabe bajo qué contexto subió esta imagen, lo concreto es que se conocen muy bien. Y el vínculo entre ambos es muy cercano desde aquella etapa magnífica de la MSN en el FC Barcelona con Luis Suárez como tercer integrante de aquella maravillosa tripleta de ataque. Pero no menos sorprendentes fueron las reacciones de los seguidores con comentarios como los siguientes Messi hablando en portugués Messiño es realidad Viví para ver a Messi publicar una historia con subtítulos en portugués Busqué una amistad más ruda en el fútbol en estos días y fracasé miserablemente Literalmente Leo Messi escribió en portugués en una historia de Instagram en la publicación de una foto de él entrenando junto a Neymar Estas fueron algunas de las reacciones y comentarios a raíz de la publicación Y ya para acabar vamos a hablar de ese próximo Messi vs Cristiano Ese partido entre el PSG y un combinado del Al Nasser y el Alilal Y es que en este encuentro Cristiano Ronaldo se reencontraría con su ex compañero en el Real Madrid Sergio Ramos Y con su eterno rival Leo Messi Su debut no será con la camiseta del Al Nasser Será una mezcla entre el Alilal y el Al Nasser Así lo dijo Rudy García El encuentro tendrá lugar el próximo 19 de este mes de enero En el marco del Riyadh Season Un evento patrocinado por el Estado Árabe Que se celebra desde el año 2019 Habitualmente desde octubre hasta marzo Y que apunta a promover el entrenamiento y deporte en la región Y por qué Cristiano no podrá debutar hasta entonces en Arabia El motivo fue la sanción que le impuso la Football Association A Cristiano Ronaldo por quitar un móvil de las manos a un fan El portugués no ha podido disputar los dos primeros partidos Por este motivo con la camiseta del Al Nasser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!